¿Qué es el retos de las organizaciones que implantan 5 S? Uno de los retos que tienen las organizaciones que implantan 5 S tiene que ver con cómo documentan las mejoras 1 y 2, cómo estas mejoras o algunas de estas mejoras pueden llegar a convertirse en parte de los estándares de operación de las organizaciones. Entonces, una de las maneras más sencillas de ir documentando las mejoras que se hacen en 5 S definitivamente es a través de subirse a un sistema que se llama de mejoras rápidas. Porque las mejoras rápidas ya tienen un formato en particular que se le conoce como el de antes y después, obviamente tiene otros rubros para poder ir documentando todo tipo de mejoras. Una de las constantes en 5 S es que las mejoras de estas, las de 5 S, suelen ser en primer lugar buenas prácticas. ¿Por qué? Porque cada quien puede tener diferentes maneras de ordenar o de generar facilidad para encontrar las cosas en un determinado tiempo o diferentes maneras en las que calendariza sus inspecciones al momento de estar lubricando, limpiando, entre otros. Pero una vez que la organización, que es la parte importante, con su equipo, ya sea de tomadores de decisiones, deciden que algunas de las mejoras de las buenas prácticas deben de convertirse en obligatorias para toda la organización, para todos los sistemas, entonces es en ese momento cuando se suben las mejoras de 5 S a los sistemas de documentación, obviamente a los sistemas de gestión, sistemas de auditorio y demás, que tienen los diferentes, que tienen el sistema de estandarización mismo de tu empresa. Entonces, bueno, la respuesta en particular sería utiliza el formato de Short Kaizen. Eso te va a ayudar no solo a documentar mejoras de 5 S, sino de todo tipo. Y tienes que tener una estructura de soporte o un comité que al analizar las buenas prácticas decida cuáles deben de convertirse en obligatorias y no. Y en ese sentido, pues lo subes al sistema de estandarización que ya tienes en tu organización.